La Caja de Compensación Familiar organiza la Cuarta Feria de Salud y Belleza 2022 que se realizará mañana sábado 9 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas. La BILITAR DPS hará presencia en este evento. Te cuento que estamos muy contentos de la oportunidad con Fasesar. A bien ha querido invitar a todos los que hacemos parte de su red de servicio. En la Cuarta Feria de la Salud y Belleza vamos a estar haciendo presencia con la oferta de servicio que tenemos nosotros para toda la comunidad. Espero que nos acompañen, nos visiten, conozcan nuestro stand, conozcan lo que tenemos para ustedes. Va a haber ofertas, vamos a regalar unos volantes con unos descuentos de servicio. Vamos a tener médicos especialistas haciendo presencia y profesionales de la salud que les puede dar un abordaje a alguna patología que tengan en el momento y que nosotros podamos ayudarle en lo que ustedes necesiten. O sea que las personas que vayan mañana a esta feria seguramente puedan recibir de inmediato alguna consulta, alguna apreciación de un especialista en la salud. Por supuesto que sí. Eso lo vamos a hacer. Vamos a tener la oportunidad de recetar si alguien lo necesita y conocer lo que nosotros tenemos para la comunidad. Yo creo que esto es una oportunidad importante en medio de toda la situación que hemos vivido con la pandemia de que abramos las puertas a las instituciones de salud, que contamos con muy buenos profesionales en la ciudad de Bayupar y que podamos darle a esa comunidad lo que ellos necesitan en salud. Servicio de calidad, oportunidad, un servicio preferencial y que se sientan que están en un lugar idóneo para ellos y que puedan garantizar el bienestar y la salud que ellos tanto necesitan. ¿Esto tiene algún valor o esto es gratis? No, eso es totalmente gratis. Es la invitación a todos los ciudadanos para que nos acompañen. Fuera del Crispín Villasó vamos a tener algunos guías para que tengan conocimiento de donde estamos ubicados, nos acompañan y bueno, conozcan lo que tenemos para todos ustedes. Háblenos acerca en esto que nos queda de Rehabilitar IPS. Mire, Rehabilitar nació de la intención de unos médicos especialistas de garantizar un servicio preferencial, un servicio que llegue a los ciudadanos con calidad, con amor, sobre todo y con oportunidad. Nacimos con la firme intención de decirle a la gente que se puede dar una experiencia en salud. Es decir, que no tienes que ir a Bucaramanga, que no tienes que ir a Bogotá o a otras ciudades del país, sino que aquí mismo en Bayupar te podemos dar ese servicio que tú quieres, que lo puedes encontrar en Rehabilitar y que estamos en la total disposición de darte lo que tú necesitas. Esa es nuestra intención esencial y además de eso, pues tenemos unos programas especiales encaminados a que las personas conozcan que dentro de la gama del servicio de salud hay muchas cosas más que ofrecer que simplemente lo mismo que estamos acostumbrados a dar en esta ciudad. Precisamente eso le iba a preguntar. Digamos que ya existen muchas IPS aquí en la ciudad, pero ¿qué es lo que diferencia precisamente a Rehabilitar? Mire, la preferencialidad. Tener un servicio preferencial, pues es una experiencia nueva. Además de eso, de los programas especiales. Tener un programa de un curso psicoprofiláctico encaminado a conocer las necesidades de las embarazadas en esos momentos tan importantes como dar la vida. Tener un curso llamado Bienvenido de Bera, donde te van a enseñar cómo cuidar a tu bebé. Sí, primeros auxilios, todo lo que está relacionado con la crianza del bebé, estimulación temprana, el curso o programa de rehabilitación de piso pélvico, que es muy importante no solamente para las mujeres, sino para los hombres también. Entonces, tenemos una gama de servicios que, obviamente, que para que los conozcan tienen que visitarnos. Gracias.